Jerez de la Frontera es cuna de vinos y allí acaba de concluir un proyecto que puede cambiar la forma de elaborarlos. Un grupo de investigadores del Centro Rancho de la Merced ha descubierto un conservante natural obtenido de la madera de poda de la vid que puede sustituir al sulfito. En la mayoría de los vinos, tanto blancos como tintos, se elaboran con anígdolo sulfuroso. El sulfuroso es un antioxidante y un antiséptico. Entonces nuestro extracto, el extracto obtenido a partir de la madera de poda, en vez de añadir el anígdolo sulfuroso en las etapas correspondientes a la vinificación, añadimos este extracto obtenido a la madera de poda. El extracto obtenido está muy enriquecido por los estilbenos presentes en la madera, con propiedades antioxidantes y cardioprotectoras que puede ser una alternativa al sulfito que se emplea habitualmente en la conservación del vino. Se trata de obtener un extracto mucho más saludable, aunque su proceso de elaboración es más costoso. Sí, sin duda tiene un coste, el sulfuroso es muy barato. Entonces una de las líneas en las que estamos trabajando es optimizar ese proceso de extracción para que sea lo menos costoso posible. Siempre va a costar más que el sulfuroso, eso es evidente. Pero bueno, es verdad que el vino va a tener un valor añadido. Primero, no va a tener un alérgeno como el sulfuroso y segundo, la concentración en bioactivos va a ser más alta. Y eso es importante. Hasta ahora, el conservante más usado es el anídrido sulfuroso. Y aunque se trata de una sustancia permitida, parece claro que puede provocar problemas de salud a largo plazo. De hecho, Europa está endureciendo la legislación para reducir su utilización. Los sulfitos son alérgenos y producen alergias en individuos sensibles a partir de concentraciones realmente bajas, 10 miligramos por litro. En el vino podemos encontrar, si son vinos dulces, hasta 400 miligramos por litro. Y si son vinos blancos y tintos, pues concentraciones más bajas, pero alrededor de los 200 miligramos por litro. Con lo cual, y además, aunque no produzcan alergias, sí pueden producir dolores de cabeza, asma, en fin, tiene mucha... Y se está reduciendo, en los últimos años, se está reduciendo la concentración autorizada por la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Pero claro, no se puede bajar más porque es el conservante, ahora mismo que hay, el conservante del vino. El extracto descubierto es beneficioso para la salud. La leña de estas viñas es el origen de este preciado producto. Asistimos a la poda de una variedad recuperada muy interesante, la tintilla de rota, con un alto rendimiento de madera, cuando se le practica la poda en cordón doble, que alcanza el kilo 700 gramos por cepa. Nos encontramos podando la tintilla de rota tipo cordón doble, que consiste en dejar dos brazos con cuatro pulgares de dos yemitas cada pulgar. Esto se puede realizar en esta variedad porque la fertilidad de la tintilla de rota es alta en las yemas basales. El otro sistema de poda es el varipulgar, pero el rendimiento que se obtiene con este tipo de poda no es tan alto. El vino que se elabora en estas bodegas ya lleva incorporado el estilbeno, que le confiere un valor único. El proceso de elaboración lo hacemos en colaboración con la Universidad de Burdeos y lleva una extracción sólido-líquido y muchos pasos de purificación, tres pasos diferentes de purificación. No damos muchos detalles porque ese proceso está en estudio para patentes. Tanto en el momento del desfangado que añadimos sulfuroso, nosotros añadimos el extracto de madera de poda. Después del deslío que añadimos sulfuroso, añadimos el extracto de madera de poda. Y así en cualquier etapa, justo antes del embotellado, que también se suele añadir al inicio sulfuroso, añadimos este extracto. Con lo cual estamos consiguiendo unos vinos mucho más saludables. La sustitución de sulfito por estilbeno no altera las propiedades del vino, sino que incluso las mejora. Los estudios que tenemos publicados hasta ahora son en vino tinto. Y efectivamente hemos llegado, llevamos años trabajando en esto, Hemos llegado a tener un extracto en unas dosis, que todo esto se dice rápido, pero son muchos estudios, donde no modificamos las propiedades organolécticas del vino. Y si se modifican ligeramente, no son de forma negativa. Incluso como son compuestos que estabilizan el color, mejoran el color del vino, le dan un determinado aroma y sabor, pero no negativo al revés. Ya están concluidas las pruebas en vino tinto. Y ahora se trabaja en rosados y blancos. Pronto se conseguirá la validación por parte de la Organización Internacional de la Viña y el Vino antes de transferir los resultados para su fabricación. Tenemos más o menos las concentraciones, la caracterización de todos los vinos y tenemos, el proyecto lleva una parte que lleva a la Universidad de Sevilla de toxicidad, donde se estudia la posible toxicidad de estos extractos. Todo el proyecto está dirigido a que cuando se presente este extracto en la Organización Internacional de la Viña y del Vino, se pueda autorizar. Es decir, nos van a pedir una caracterización, la tenemos, las dosis, las tenemos, la optimización, la tenemos, la parte de toxicidad, la vamos a tener. Entonces, cuando tengamos todos esos resultados, presentaremos los resultados a la Organización Internacional de la Viña y el Vino, que es quién puede autorizar o no el uso de cualquier aditivo en el vino. El Centro Rancho de la Merced dedica una atención muy especial a Limas, Demas y de la vid y el vino, pero no es su única línea de investigación. El Centro IFAPA Rancho de la Merced, que tiene sedes aquí en Jerez, las que se estáis viendo, y en Chipiona, se dedica fundamentalmente a la investigación y la formación agraria. Hay otros centros, como sabéis, IFAPA de investigación y formación pesquera, pero este es eminentemente agrario. Las líneas de investigación y de formación son, sobre todo, viticultura, en neología, cereales, oleaginosas, y tenemos una buena parte también en Chipiona de cultivos en hortícolas, en extensivo y en intensivo, en invernadero. Un centro multidisciplinar donde la enología ocupa un lugar prioritario. Por algo se ubica en una comarca tradicional de cultivo de la viña, la de Jerez. El hallazgo es todo un hito. El subproducto de la vida hasta ahora, sin apenas uso, gana en valor. El vino también aumenta su valor y el campo andaluz crece en innovación y sostenibilidad.